Música 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 Hola, pero que dientes, tío Me cojo, no ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sí, no jodas Hombre, ya ves, míralo, por aquí Por aquí Mira, coge el... ¿Qué es el bicho este? Ves, claro Venga, rata Esto es enorme Guapo, guapo Grande ¡Grande! ¡Mira el Volkundens! ¡Ja, ja, ja! Grande, está molado ¿Qué, Edu? Es bonito, es bonito Es bonito, es bonito Sí, sí, por la forma de tirar es bonito Venga, que ya lo tienes Venga, Eduard ¡Míralo! ¡Hola! Mira, mira, es bonito ¡Oh! Dame el... ¿Qué? ¡Ostias! ¡No! Lo pongo aquí Lo pongo aquí ¡Oh! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Esto es una caballa Es otra caballita Grande Venga, para adentro, para adentro Métela adentro del barco Ahí, venga ¿Qué es? No sé, cuyón Esto es una caballita Esto es una caballita No, no, tú te lo has metido muy para adentro es bonito, eh Es que no lo veo todavía Yo tampoco, tío Yo lo hago que recoger ¿Y cuesta? Hombre, un poquito Esto es bonito ¿Y cuesta? No, no, tu te lo me pongo aquí No, 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 no ¡No, no! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.